Las noticias más importantes de este 6 de febrero, a continuación en Noticiero LPG. La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas anunció los nuevos precios de referencia de los combustibles vigentes a partir del 7 al 20 de febrero. Este es el tercer aumento en los precios en lo que va del 2023. El precio del galón de gasolina superior subirá a 14 centavos y será comercializado en 4 dólares con 51 centavos en la zona central, 4 dólares con 52 centavos en la occidental y 4 dólares con 56 centavos en la zona oriental. El precio del galón de gasolina regular aumentará 11 centavos de dólar y se cotizará en 4 dólares con 30 en la zona central y 4 dólares con 31 en occidente, mientras que en oriente aumentará 10 centavos y su precio será de 4 dólares con 34 centavos. En el caso del diésel, las variaciones fueron de 4 centavos y sus precios quedaron de 4 dólares con 60 centavos para la zona central, 4 dólares con 61 centavos en la occidental y 4 dólares con 64 centavos en la oriental. El presidente del Centro para la Defensa del Consumidor, Danilo Pérez, afirma que los altos precios de los combustibles impactarán sin duda los costos de la cadena de suministro y eso va a ser trasladado, como suele hacerse, al consumidor final. El año escolar arrancó de manera oficial en los centros educativos públicos de El Salvador este lunes 6 de febrero con una matrícula de 1.2 millones de estudiantes, quienes recibirán sus clases de manera presencial después de tres años de clases virtuales y semipresenciales debido a la pandemia de COVID-19. El ministro de Educación, José Mauricio Pineda, aseguró que desde el año 2022 la matrícula de estudiantes se ha incrementado. El funcionario agregó que el periodo de matrícula regular finaliza el último día hábil de marzo, por lo que esperan un número aún mayor de estudiantes. El ministro también aseguró que el año pasado identificaron alrededor de 30.000 estudiantes que emigraron del sistema privado al público y asegura que este cambio tiene relación con los incentivos en los centros escolares y la seguridad. Tras el desalojo de más de 4.000 comerciantes por cuenta propia en 68 cuadras del centro histórico de la capital, la Alcaldía de San Salvador dedicará los próximos días a la limpieza de los espacios que estuvieron ocupados por los comerciantes. El alcalde de San Salvador, Mario Durán, estimó que desde este lunes 6 hasta el miércoles 8 de febrero, se mantendrá restringido el paso en las 68 cuadras que abarcan desde la Cuarta Calle Oriente entre la Segunda y la Décima Avenida hasta la Alameda Juan Pablo II. Durán insistió en que los vendedores informales se retiraron voluntariamente tras un proceso de diálogo. Sin embargo, durante la semana pasada, comerciantes consultados por este periódico reconocieron sentir temor a ser capturados por el régimen de excepción. La adquisición e instalación de medidores le costó casi 2.15 millones de dólares a más de 50 mil clientes de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, revelan cifras oficiales de esta autónoma. La Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos, TRACODA, solicitó a la ANDA los datos estadísticos sobre la cantidad de medidores de agua que han sido cambiados, así como todos los montos cobrados por la institución por cambio de medidores de agua para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. La información entregada por ANDA indica que cambió 56.337 medidores de agua en 2022, de los cuales casi dos de cada tres aparatos se colocaron en el departamento de San Salvador y La Libertad. Estadísticas de la Autónoma, analizadas por LPG Datos, indican que en 2021 la ANDA identificó 472.790 medidores malos y en esta categoría incluyó a aquellos con más de 10 años de antigüedad, parados, dañados, quebrados u otros. Tomando en cuenta este dato y con el obtenido por TRACODA, se puede inferir que en 2022 la ANDA solo cambió el 11.9% de los medidores en mal estado. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.